Hoy vamos a contar la historia de un sapito llamado Sipo, para que tú aprendas a leer y también aprendas a escribir. Vamos a conocer qué es lo que le sucedió a este animalito. Principalmente vamos a poner énfasis en la letra S. Dice, Muy bien. ¿Qué te pareció? Vamos a volverlo a repetir y que tú nos puedas acompañar viendo las palabras que tienen la letra S. El sapo Sipo. El sapo Sipo es muy estudioso. Suma la suma sentado en un piso. El sapo usa su piso y posa su peso en la loza. Muy bien. El sapo Sipo y la zapa Sipa sentados en la loza suman y suman. Y con los signos de admiración. Qué estudioso es el sapo Sipo. Qué estudiosa es la zapa Sipa. Y colorín colorado. Este bonito cuento de animales te gustó. Te invitan a estudiar. Te invitan a que te prepares, a que aprendas y que tú también inventes tus propios cuentos.